Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Ver. Hoy con nosotros vamos a tener una mujer que arrancó siendo periodista, también fue comediante, hoy en día es locutor y también trabaja como panelista en uno de los programas más vistos de Canal 9. Con nosotros, una de las mujeres más atrevidas del mundo del espectáculo, la señora Analia Franchín. Vénganlo a ver porque es imperdible. Bueno, Analia, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y además una devolución porque vos viniste a mi programa de radio, así que... Claro, bueno, igual para mí es un placer tenerte porque aparte más allá de eso, somos amigas. Aparte yo arranqué con vos. Sí, y te he hecho llorar. Me hiciste llorar un poquitito. Eras malita, ¿eh? Sí, soy un poco malita. No, igual es más lo que aparento. Soy re buena. Pero la verdad que laburando, ¿viste? Me decían, bueno, hoy empieza a trabajar Manucci. Y yo, pero por favor. Claro, además me traen un minolo, mazo y yo les hago pagar derecho de piso. Pero no duró nada, ¿cuánto? No, igual estamos hablando de la época cuando yo arranqué, arranqué No Hay 2 sin 3 con Analia Franchín. Y bueno, de hecho, después hicimos también Palermo Hollywood, muchas otras cosas. Muy divertido fue todo. La verdad que lo pasamos mal. Pero ya está, ¿viste? Que es el derecho de piso de 2, 3 días y después fue la onda. No, pero... Y después, bueno, hemos hecho. ¿Cómo pasaste de vender zapatos a Notera de Intruso, a Radio 10? No, claro. Después, uff, trabajé en una maderera, vendí ropa. Hice 25.000 cosas. Y después me empezó a interesar la carrera de periodismo, era raro lo que me pasaba. Porque por un lado yo quería hacer espectáculos y hacer cosas divertidas, espectáculos. Y cuando tuve la entrevista en Radio 10, me dijeron, bueno, vas a hacer actualidad. Y dije, hello, acá duró un día. La primera nota que me tocó cubrir fue, no sé qué, un lío en Racing. Y yo llegué, bajé de la combi de Radio 10, un poco apretada. Y eran todos periodistas deportivos. Pero, ¿y qué onda ese medio del periodismo deportivo? Te comían con la mirada en ese sentido. No, me estás chiflando. Además, es como un cosa así, ¿de dónde salió esta? Y dije, bueno, nada, me dieron la oportunidad y me dijeron, bueno, ahora si servís, servís. Y si no servís, no servís. Y bueno, evidentemente servís. Y en Bendita TV, a veces esas peleas que se ven con los otros panelistas. Y yo me saco, no tengo paciencia. Por ejemplo, con Edita al principio chocábamos mucho de verdad, mucho de verdad. Y después nos fuimos amoldando. Capaz que yo notaba que ella estaba un poco a la defensiva, porque en definitiva soy la única que duró desde el principio de Bendita. Todos los demás fueron pasando y yo quedé. Entonces, capaz que le dice, tiene como esa fama de que, uy, trabajar con Francine, que es mala, es brava. Entonces, capaz que vino un poco a la defensiva. Y después pasó. Y con el teto he tenido cruces porque, bueno, a mí no me gusta la gente obsecuente. Y todo bien con él, ¿viste? Yo digo, es un pibe divino, lo quiero mucho. No me gusta la gente obsecuente, ¿viste? Que por... A ver, el periodista de espectáculo, Cholulo, no va. No va. ¿Vos esto a él se lo decís en la cara? ¿Se ve? No, porque digo, ¿no? Lo estás diciendo acá y después capaz que te lo... No, sí, se lo digo. Se lo digo, pero, ¿viste? No va la obsecuencia. No va. No me gusta la obsecuencia de por sí en la vida. No soy obsecuente con nadie. Igual, de hecho, se nota. Quedate tranquila que no dimos cuenta.